Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará Señoras y señores, pero que temprano se vino el primer gol de México, vamos a ver Efectivamente, señoras y señores, no pasaba ni dos minutos y apareció el primer tanto Al despeje de las, arriba esa pelota, se viene México Gol, gol, señoras y señores, un gol de larga distancia, un error defensivo, que bien marcó el gol Michel Fonk Pelota arriba, se viene México por el tercero Gol, gol, señoras y señores Gol, gol, señoras y señores Apareció Laila Zirdac Asistiendo, qué manera de asistir a Laila Zirdac, que no desaprovechó esta opción importante de ampliar la diferencia de marcar el cuarto y su segundo Antonio Manso, para en esa masacre, dice este muchacho Yo creo que México está pensando, arriba esa pelota, se viene el quinto Gol Gol, señoras y señores, no lo puedo creer Jade Martínez, aprovechó una mala salida de la guyanesa, remató La que tiene arriba, va a arrebatar de piedras ¡Una! ¡Gol! Señoras y señores, ya apareció el sexto de México, lo habíamos dicho, buscaba ampliar Tatianita Flores, marcando el séptimo La que ingresaba para esta segunda etapa Qué gran definición de la hermosa Tatianita Flores Que apenas tocó la pelota, marcó el séptimo gol Ojo que sigue atacando México, se viene De izquierda avanza Valeri Vargas, ojo que le cometen falta o no hay falta a la rita Deja seguir La realidad a la hora de definir Tatianita Flores De la que se tiene bastante expectativa Sigue atacando México, arriba, se viene el octavo, el octavo ¡Gol! Señoras y señores Qué rápido vienen los goles, muchachos No lo puedo creer, la rapidez Deportivo, ojo que se viene el noveno de México, arriba, arriba Valeri Vargas, Valeri, Valeri, Valeri ¡Gol! Señoras y señores Y Valeri Vargas Que se marcó el tercero, sí señor Así como lo Mexicana, todavía sin cambio Ojo que se viene México, arriba la pelota Atención, avanza, Tatianita Flores Tatianita ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores Décimo gol de México Y Tatianita como anticipó esa pelota ¡Qué frialdad la hora de definir! ¡Gol! Señoras y señores Apareció el onceavo gol de México ¡Gol! 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 Señoras y señores Tatianita Flores Marcándose Doblete Tatianita La hermosa Tatianita Doce para México Cero para Guyane La gente que sigue conectando con nosotros Ojo que al final fue gol Le dieron el gol a Maribel Flores El treceavo gol La pelota que no pudo controlar La guardameta Nia Grace Y esa pelota Que se metió señores y señores Se metió esa pelota ¡Gol! Señoras y señores Treceavo gol de México Que parecía y no parecía Esa pelota ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores No lo celebró con la efusividad Necesaria porque ya son muchos Pero qué golazo se marcó esta chica Arriba Se viene el quinceavo Esa pelota ¡Gol! Señoras y señores Y ella también quería su gol Así como lo escucha Y ella La árbitra dice que este partido Señoras y señores Terminó aquí en la... ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.